Y este es el movimiento alterado, arremangado, sinaloense, mi compa Que siga y que siga, la guerra está abierta Todos a sus puestos, ponganse pecheras Suban las ganadas, pacto hacer con fuerza Armen sus equipos, la matan, se empieza Y cierran, comandos hoy Carteles unidos en la nueva empresa El mayor comanda, pues tiene cabeza El Chapo lo apoya, juntos hacen fuerza Carteles unidos, pelean por su tierra El virus contagia, todos enferman Armas y blindajes, pa' mentes expertas Siguen avanzando, con inteligencia 5.7 y el chino revienta Ahí les va el apoyo, pa' tumbar cabezas El macho va en frente con todo y pechera Azulca en la mano, ya tiene experiencia Granadas al pecho, la muerte van ellas Lo he visto peleando, también torturando Cortando cabezas con cuchillo en mano Su rostro sinistro, parece humano El odio en sus venas lo habían dominado ¡Eso, levanto! También sin pechera ya se la ha ripado Su clave es el uno, le apodan hondeado Sin remordimiento, se mancha las manos De sangre caliente, sin que haya cuajado Y seguimos echándole chingazos, pariente Desde Twins, Culiacán, pa' toda la raza enferma, viejón Dicen que es leyenda por ser un fantasma El bravo y su gente con lanza ganada En guerra se apoya, del macho los andra Equipo del Chapo y del Mario Zambada Su vida y sus rostros quedan infectados De muerte y tortura, macizos, contraños La muerte de sus almas ya se ha comicado Venieron sus almas por balas del diablo Sus ojos destellan, empuñan sus armas Tafagas y sangre se mezclan en una Estos pistoleros matan y torturan Desmembrando cuerpos, avanzan y luchan Como hueso, pulcho También un equipo limpiando mal frente Con rifles de nada, sembrando la muerte Marido contrario, no lo revienta en su mano Lo dirige el número 20 Resguardo la plaza de ratas y lacras Descursando contra, defiendo el cartel Unidos seguimos para lo que sea Lo sabe mi clica, me dicen en seis Carteles unidos, así es nuestra alianza Familias unidas peleando una causa La limpia empezó, que se cuiden las ratas Aquí está el mensaje, la clica lo manda Tierra un pariente Quince Culiacán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!